Vedad Muriqui es uno de los nombres importantes, uno de los delanteros de moda de la Liga Española. Jugó a la Champions, se frustró su fichaje por un gordo de Europa y ahora brilla en la Liga con el Mallorca. El delantero de Mallorca está de moda. No solo sorprendió, la temporada pasada ha cedido en la isla, sino que ya es uno de los delanteros de referencia de la Liga Española. Lleva seis goles en diez partidos y solo Lewandowski, Borja y Lesa y José Lumato le superan en goles anotados. Lleva seis en diez partidos. Seis de los diez goles del Mallorca en la Liga Española. El 60% de los goles es el delantero más decisivo de su equipo en la Liga. Y la verdad es que tiene dos historias peculiares detrás y aquí las vamos a contar. La primera es que Muriqui empezó a brillar en la Liga Turca, donde metió 17 goles con el Fenerbahce y 17 goles la temporada anterior con el Rizesporo. Y de ahí dio el salto a una gran liga europea, a una de las cinco grandes ligas europeas, como fue la Serie A donde la Lazio aposó por él. Que después vamos a ver la cantidad, cómo llegó y cómo le fue. Pero de la Lazio pasó al Mallorca cedido. En Mallorca se hizo un nombre en Europa, marcó goles con Javier Aguirre la temporada pasada y ahora está brillando muchísimo. Pero antes de que el Mallorca lo fichase realmente ya de forma definitiva este verano, un gordo de Europa, un equipo Champions, un equipo muy importante de la Liga Belga, fue a por él y lo quiso fichar, pero su fichaje se frustró. Y es que Vedat Muriqui fue tentado en dos ocasiones este verano por el Brujas. El Brujas ahora es la sensación de la Champions, es líder en el grupo del Atlético de Madrid y fue a por Muriqui este verano e incluso estuvo a punto de poner encima de la mesa, los puso pero se echó atrás 10 millones de euros. Muriqui fue a la ciudad de Brujas, pasó dos veces el reconocimiento médico y al final el equipo Belga se echó atrás. El Mallorca lo fichó al final después de que el Brujas se retirase por 9 millones de euros. 9 millones de euros que al final le están saliendo muy rentables, pero 9 millones de euros que es digamos el récord del Mallorca porque no hay fichaje más caro en la historia del Mallorca que Vedat Muriqui. El Mallorca pagó 9 millones, el anterior más caro, el deshermoso más gordo que había hecho el Mallorca hasta la fecha, era el de Samuel Eto'o en el año 1999 por 7,3 millones de euros. Y realmente ahora Muriqui los vale y está en un precio de mercado, de hecho según la White Transfer Market Muriqui ya vale 9,5 millones de euros, precio muy similar, 9,3 por el que lo fichó el Mallorca. Pero vamos a ver digamos el impacto de Muriqui en el Mallorca porque para hacernos una idea de su dimensión, Muriqui lleva 12 goles en sus primeros 26 partidos con el Mallorca, 26 partidos, 12 goles, 28 años, hay que dejarlo claro. En sus primeros 26 partidos con el Mallorca, Samuel Eto'o solo marcó 9 goles. Es cierto que tenía 19 años, venía de debutar en primera con el Madrid y después se iría al Barça, pero los números de Muriqui, podemos decirlo así, es una verdad tajante, mejoran a los de Samuel Eto'o en la isla. Hay que decirlo, Muriqui pudo fichar por el Brujas, debutó y brilló en la Liga Turca, este delantero Kosovar del Mallorca y ahora está ejerciendo su mejor nivel en la Liga Española donde por ahora es el cuarto máximo goleador. Pero tiene digamos un borrón, una bancha importante en su carrera porque la Lazio hace tres temporadas fue realmente el primer gordo de Europa que apostó por él. Se fue a la Liga Turca, al Fenerbahce, apostó 50 millones de euros, puso 20 millones de euros, perdón, 20 millones de euros para fichar a Muriqui y Muriqui marcó solo dos goles en 49 partidos en Italia entre Champions, la Liga Italiana, la Serie A y la Champions y la Copa. Así que bueno, ahí tiene el manchón en su carrera Vedat Muriqui, pero ahora es un delantero importante y la historia de Trotamundos que tiene detrás es muy interesante. Gracias por ver el video.